Hey que tal amigos soy Enrique Full y bueno yo traigo aquí pues es un vídeo de Assassin's Creed y bueno vamos a hacer estas misiones no que son de guerra de banda que tampoco lo he jugado mucho y bueno como podéis ver pues tenemos que aquí dice colucho contra la banda de bloody nora y conquista la city de londres vale entonces nada de recompensar cosas o sea nos dan 532 de dinero y el xp 360 y no tengo arma de fuego que es la m18 77 a ver qué tal va no me acordé aquí un momento el youtube tiene puesta aquí música bajita a ver si me va a aceptar el copyright el copyright ya sabía cómo va esto que está fatal el copyright vaya a ver qué tal sale yo he visto la película también que salió hace pues dos semanas o algo así más o menos y la verdad que pinta o sea que está tela de mente lo que pasa que claro para gente por lo visto o sea por esto no sino que no haya visto lo que es el lo que es la película lo que haya jugado el juego no pues como que como que no sabe no se va a perder un poco yo he jugado solamente Assassin's Creed Syndicate y me perdí ahí algo sabes pero estaba con un compañero que sí que se ha pasado todos los Assassin's Creed y entiende bastante el tema vaya está guapísimo el juego eh solamente hay que mirar lo que son los gráficos de esas cosas tío y como han hecho los monumentos de esas cosas es que vamos bueno vamos a poner aquí vamos a ponernos las bombas aquí esto sea fácil eh esto está fácil hombre vamos a ver tú 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 Calvo ven está el Calvo 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 Cayu ven ven para cá viene vente para acá Cayu hay más gente eh vamos a atarlo vamos a matarlo ¿qué está? ¿ya tenemos más? Pero matalo Hombre Me ha pushado Que van a poner un juego guento Y bueno este juego pues eso wey Que es super simple Ahora vendremos más gente supongo Esta me tengo que cargar yo Vale, me la cargo Esto está fácil hombre Hago así Desde la épica a la última con A ver Lo tuve la tía esta A ver Lo 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 Eh que no muere tu Que no muere la tía tu ve Ay ahora si Ahora si Ahora si Ahora si No se porque estaba como No se Estaba muy raro No me dejaba No me dejaba disparar Como que le disparaba Pero no se No se no hacía efecto No se que porque estaba en una guerra de bando guardo A mi a callar Fry A partir de este momento Todos os trabajáis para nosotros Todos trabajáis para nosotros Ok 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 Todo correcto Ok Pues nada Ya tenemos una zona menos Vamos a hacer Eh bueno Espérate Vamos a Antes que nada A ver que arma me han dado Vamos a verlo un momentito A ver Este tablo de las armas No es que no era No es que no era Es que no era todavía Creo que era en inventario Puede ser Si Almas Almas Eh A ver no Esta arma de fuego Vale He mandado la Esta era M10 Ula Ula Esto es más buena Supuestamente Ula Que guapo Y encima hay un oro Mira Esta es de nivel 8 Que esta también no la puedo poner Esta es de nivel 9 Tampoco Vamos a darle Vamos a mejorarla No también Que puede que Me la viene a mejorar De disparo A ver si es verdad Y nada Ahora vamos a probar A ver que tal va Y bueno Esto pues me puse el otro día En lo que sea el directo Pues me puse este guante nuevo Me puse este Voy a echar más Un fuego No Este me puse también Me puse este cuchillo Vale Y de cinturones Pues tenemos siempre los mismos No he cambiado ni nada Vale Tenemos un número más Lo que si no se si ponemos Este lo tengo ya puesto ¿No? Este no me dejan poner No se si es que hay que crearlo O algo No se Este es nivel 8 Y esto ya no me dejan Tampoco Bueno Vamos a poner Eso Y tenemos puesto Pues lo que será El atuendo del Jacob No el icono De Ecio De Ecio De Ecio que diga Perdón Así que nada Vamos a ir a hacer La otra misión De la guarida Esta de banda No se como se llama ¿Ve? Guerra de banda Perdón Y nada Ya tenemos completado Pues eso Todo lo que sería El O sea Lo que serían Los distritos Los distritos Esto tenemos ya completado Todo Puedenme un caballito Porque este caballo No me Me inspira mucha confianza ¿No? Como es este mejor Bueno eso Tenemos completado Pues yo Tú 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 Para 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 Esto que tú Si te estoy diciendo que te pares ¿Por qué no te paras? ¿Eh? Ahora por tanto Te voy a robar el caballo Uy Mira Es que no será el mejor Conduciendo ¿No? A ver Vamos a ver Yo no sé si se escuchará muy bien Un muy fuerte juego Yo muy bajo No sé Es mirar Yo creo que se escucha bien ¿No? Opciones Sonido Sí yo creo que se escucha bien La verdad que me sale ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mira el caballo Tío Va ahí para adelante Le cago la leche Y se va para adelante tú Bueno vamos a robar este caballo Y nos vamos para adelante Vámonos Vamos a golpear Toma ya Toma ya Toma ya Es que eres mejor no conduce Mira 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 Vuela La 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 A ver Si podéis venir conmigo Vale Bueno ya vi un pequeño percáncer Porque Nos hemos Nos hemos atascamado Un poquillo A ver ¿Te vienes o no te venden? A ver Vente Vente Mira tío Pues ahí te quedas tú No esperas que te rodea Hay que hacer cosas Y si no olvides Se alarga mucho Me he visto como curveo Mira mira Como cojo las curvas De verdad Como cojo las curvas Como cojo las curvas Pero bueno Voy a dar para skin Paso y por los dueños ¿O qué? Porque A lo mejor Algunos no han ido todavía Y bueno Otra vez que ir a Londres De la época de la industria Así que bueno Espero que os gusten Los videos Vale que voy subiendo Porque Bueno ahora nada más Que termino navidades Bueno ya terminao Cuando estoy viendo el directo No sé si va a ser en plan Enero, febrero, marzo, abril No sé Y Iré subiendo pues Eso poco a poco Vídeo Que vaya grabando Y bueno Espero que eso Os guste Y esas cosas Pero de momento Eso La actividad del canal Va a estar un poco Para de momento Aunque subiré Vídeo Eso cada semana Subiré un vídeo diario O sea un vídeo Para un vídeo semanal Intentaré hacerlo diario Pero si veo que no puedo Puedo ver uno Semanal Y a ver como Planteo la cosa Pues con esto De las fiestas De las fiestas de navidades Pues Se me ha ido un poco La olla Y no preparamos un vídeo La verdad Aunque veo que Os gustan mucho Lo que son los vídeos De RDR Así que Así que nada A ver nivel de seguridad Nivel de seguridad 6 Lucho contra la banda De Octavia Plum Para conquistar Softwork Ok Pues nos dan Un poco más de dinero Y un poco menos O un poco más de No sé Creo que un poco menos De XP ¿No? Así que nada Hago intentado hacerlo Y a ver qué tal va Vale 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 Este es nuestro distrito A ver ¿Quieres pelear o qué? ¿Qué pasa aquí? No sé ¿De la gueto qué? ¿De la gueto club o qué? No sé Vale 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 el tío ya está pero si no mata a ninguno no entiendo y no entiendo como es que como es que un tío de verdad vamos a comprar cosas que hace caballero caballero que no puede que nos puede dar por aquí me papa un kilo sandía número 14 y ya está puesto no vamos a un way a ver creo que ya tenemos el sol todo lo que será guerra de banda vale así que no sé si hacer una misión de esta en plan principales vale o una carita y finalizando lo que se le olvidan que yo creo que sea muy muy corto no sé yo creo que sí se ha envuelto creo 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 que voy a hacer una misión de ésta una misión de ésta de carreras por vuelta la ésta la que yo principio no la de la ropa de mercancía a ver 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 vamos a robar la mercancía que está ahí volvemos a ver a ver que se nos escapa vamos pequeño vamos entonces vampire vamos a conducirlo un momentito no 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 que hace que hace tú 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 Suéltalo en el suelo y móndate en el caballo. Vale, pues tenemos que matar a esa gente, ¿no? Pues nada, vamos a matarlo. Vale, vale, tú pues listo. ¿Esto que son gemelos o que? O que la madre de la parita. Bueno, pues nada, vamos a conducir. Lleva las mercancías y... Pues eso, hacemos lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo de los puños. Vale, bueno, puños no, de lo que será la lucha. Y por último, pues... Pues, pues, pues... Bueno, si es que me dejan, ¿no? Porque por ahí viene mucha gente por ahí atrás. Ahora ya no, ¿no? Vale, perfecto. Esto se parece que son un fardo de coca, lo que voy a decir, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! Bueno, si tú se va a ir. A ver, a ver... ¿A este podemos destruir más? A ver, ¿a este? No, a este no. A este sí, ¿no? Vale, 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 vale. El tío lo conjo, joder. A mí podrían ayudar a mí, los de mi equipo, ¿sabes? Los verdesitos, los de mi cuadrilla, como se llame. Y... Y eso, no sé. Agua, toma. Toma, por tonto. Otro menú. Pero aquí no puede ir, ¿no? Creo que el 4x4 este se va a romper, ¿eh? Creo que sí. Pero aquí no puedo ir. No, no. Vale. Pero aquí no puedo ir yo. No. El tío, que me deje en paz. ¡No, que yo que me deje en paz! Y se va por otro lado, tío. Madre mía, qué tonto. A ver, a ver. Estamos cerquita. Ahora lo que pasa es que me estoy dando cuenta que estamos muy lejos para hacer las transmisiones, ¿no? Pero bueno. Hay que dejarlo aquí. Vale. Lo que me llevo toda la gente por un lado. Lo que me llevo todo el mundo por ahí. Vale, ya está. Listo. A ver si nos dan puntos y esas cosas, ¿no? Esperemos, vamos. Vale, vale, vale. Vale, vale. Anda bastante cosilla. Bueno, pues, vamos a hacer, 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 vamos a hacer... Uy, que está ahora muy lejos, tío. Para hacer la de la M. Que por cierto no sé ni dónde está. Tía, la M está aquí, tú. Está poco lejos, loco. Bueno, pues entonces vamos a hacer mejor esta misión de aquí. El caso de compromiso conflictivo. Creo que de hacer lo que sería buscar pruebas y cosas de esas, si no me equivoco, ¿vale? Si me equivoco es rectificarme, pero creo que es eso, ¿vale? Digo esto, que esto parece un autogueso que es donde dos plazos, ¿sabes? Que hay por Londres. Como sale en la película. Yo nunca he ido a Londres, pero. Me gustaría ir un día a ver qué tal va, ¿no? A ver qué tal como la cosa. ¡Yu, que te atorpello! Madre, la pobre mujer esta, está muerta. Lo siento, lo siento, señora. Yo no os quería hacerle daño. Lo, 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 lo. Ahí había mucha gente, ¿eh? Ahí había mucha gente muerta. No os quiero mirar para atrás. Porque si no... Es que me voy a tener que comprar un bando de todo, porque se me está quedando hasta pillada la chécala, tú. Joder. Me tengo que pillar esto, me tengo que pillar una capturadora, me tengo que pillar esto, lo otro, guau. ¿Qué hay todo? ¿Qué hay tú? Madre mía. Está aquí un puto conducto con este carro, ¿eh? Joder. Mira que es grande, ¿eh? Mira que es grande esto. A ver, aparcado. Mira. A ver, sube el contendente asesino de una mujer en un parque público. ¿En serio? Oh, eh. A ver. Otra oportunidad para resolver un enigma diabólico. Otro que convertiré en lectura de un penique para la editorial Perlo. Anda, lo he dicho el tío. ¿Eh? De aquí voy a sacar algo de dinero, hombre. Aquí esto... Aquí mando yo. Aquí mando yo. Cojole. Aquí mando yo. Qué de gente, ¿no? Joder. ¿Qué pasa? ¿Que van a presentar el libro de los 55.500 millones de Vegetta y Willyreo? ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes cómo puedo entrar tú por ahí? ¿Tú por aquí, no? ¿Ya pone la capita? Ahí. Perfecto. ¿Este es el cuerpo que tengo que inspeccionar? Vale. Vamos a inspeccionarlo. A ver qué nos dice. Dice. Una joven mujer con documentación de identidad. Apuñalada varias veces violentamente. Las heridas sugieren que el asaltante era zurdo. ¿Y? Y tiene que ver. Vamos a le mando otra pista. Aquí al lado. Una pista menos. Vale. Dice. Un pequeño paquete que contiene medicina en polvo. En el sello seré Dr. Trevor Alton. Y una dirección. Teniendo esto en cuenta, debería hacer más preguntas. Vale. Vale. Ahora mismo no puedo, tío. Ahora mismo no puedo. Me están enviando a la gira de suscriptores y no puedo abrirme. A ver. Ah, tenemos tres pruebas de cuatro. Contiene medicina de citas. Diez. Diez de la hora. Bueno, no sé. De Trevor Park. De mediodía. Ah, vale. Sí, sí. Esta es la... La edición está indicada en la parte posterior de la agenda. Debería volver a interrogar a un sospechoso. Vale. Vale. La otra pista está ahí, ¿no? Puedo lo oír. Lo que pasa es que hay muchos polis. No me gusta cómo está esto. Ahí está. Aquí en cuchillo. Señor agente. Señor agente, ya lo he encontrado. El arma me decía. Pensaba que no había entrado en cuchillo. En la cocina normal. Vale. Y te he hecho un puto detectivo, ¿eh? Joder. He hecho que se ve blanco que la han... Ah, vale, es tu sangre, ¿no? Vale, vale, vale. Bueno, ya que estoy... Voy a conseguir... Se voy a recoger esto. Amigo. Amigo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es así. ¿Qué puede ser, tío? Nunca lo he cogido yo, la verdad. Los secretos del hombre. Oh, qué bueno. Pues aquí no habrá más nada, ¿no? A ver. Creo que no. Que no hay más nada. Aunque creo que ahí estoy viendo algo, ¿no? A ver. Ah, pues no. Yo creo que sí, pero no. Ahora vamos a encontrar para aquí más cosas. Contenido de investigación. Pero si ya has investigado todo, ¿qué más quiere que investigue? ¿Qué más quiere que investigue? Se ha investigado todo, tío. A que me vea el poli. Los poli estos no son amigos míos, ¿eh? Ahora tenemos que ir. Ah, vale. Tengo que continuar investigando por ahí. No, vale, vale. Ok, ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, vamos a matar a estos tíos. Me caen mal. Ahora le puedo mandar bastante cosas al turismo, ¿eh? Mucha mano. A ver, damos reculta a este. El también. Vamos a ir al siguiente parque. A ver si encontramos a nivel una vez. En el verdadero... Asesino. Uy, no hay que mucha gente. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo lo hacemos? Creo que tenemos que entrar por ahí, ¿no? Creo que sí. Ey, 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 ey. ¿Pero dónde va tan arriba, tú? Vale, entramos aquí. De momento aquí no hay nadie, ¿no? ¿Está el tío solo? Pues nada, oye. Pista encontrada, 0 de 1. Sospechoso, encontrado 1. Y aquí hay otra pista. Lo que no se hace es que hace el tío ese por ahí, ¿sabes? Porque me van a descubrir por culpa de él. Queridísimo Gilbert, tengo algo de vital importancia que contarte. De contarte, perdón. Se me va a añadir al mediodía, por favor. Querido Gilbert, debes saber que... Diga lo que digas, siempre te tendré en la mayor estima. Tuya, Prudence. El encabezado lleva la dirección de Prudence. Ok. O sea que tenemos que encontrar... A ver, a ver. Mira cómo hago yo para preguntar, tío, este, tú. ¿Cómo le hago? Vale, pregunto directamente. Y ya está. Vale, vale. No sé si fiarme yo, ¿eh? Ya verá, ya verá cómo tiene que ser alguno de estos. Ya verá. Vamos a saltar por ahí arriba, ¿no? Y saltamos esto de aquí. Porque si no, para dar toda la huerta no vea. Para dar toda la huerta necesitamos un poco, ¿sabes? Allí hemos ido, ¿no? Consulta de Doctor Dalton. A ver. Un loco. Si aquí hemos ido, aquí también, ¿no? Nos quedaría y vamos a ir ahí mejor. A ver, vamos a ir. Que tiene pinta de que... De que pueden que... Que hayan bastante gente, ¿no? Vale, vale. Este es un maquina, ¿eh? De verdad. Este es un maquina. Continuando tu investigación, pero es decir, espérate un momentito, ¿sabes? Que puede entrar por la puerta. O sea, por la ventana, perdón. Vale, aquí... Hay para coger muchísimas pizzas, ¿vale? Doctor, confío en nuestra relación profesional. No excluye a otro tipo de acercamiento. Atentamente a señorita Clarín Knight. Ok. Vale, vale, vale. Pues de momento tenemos aquí bastantes pizzas, ¿eh? Vale, confío. Totalmente el entrenamiento consumido a la dos es... Un... Lola. Teniendo esto en cuenta, debería hacer más preguntas. Sí, 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 sí. A pregunta, pregunta mejor. A pregunta tú. Ya te quedé con la duda. Aquí ninguno sabe. No sé si al final ninguno aquí va a hacer el qué, ¿sabes? Claro. No sé si al final no era su receta. No tiene sentido que llevara este paquete. Hmm. Hmm. Hay como me fío yo ahora, tío. Hay como ya me fío de esta gente. Imposible, vamos. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos con pizza por aquí. Uy, 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 uy. Que ahí dice que se ha ido con otro. Anda, 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 madre mía. Había que poner aquí. Uf. Debería volver y averiguar más información. Para mí, gratis, este ha salido con otro. Y aquí... Hay un problema de desconfianza, la verdad. Mira, aquí no he preguntado uno, ¿no? Bueno, ya que estés aquí abajo, me he preguntado estos dos que están aquí. Y listo. Cuidado, si querés. Más energético, extrovertido. Pero el doctor dejó de recetarme la medicación sin más. Nada, ¿eh? Está hecho un gratis. Está hecho un crack. Y esta, la servienta. El doctor Alton hace visitas a domicilio. Baxter no viene a la consulta. Yo hago las recetas y él las recoge al mediodía, a la hora de mi almuerzo. Entonces se reunía con el doctor Alton en el parque, ¿no? Creía que era la prometida de alguien. Sea como sea, el doctor se merece algo mejor, en mi opinión. Quizás ahora lo haga. Al final aquí nadie sabe nada. ...sobre el asesinato. Era una de nuestros pacientes, pero dejó de pasarse por aquí. Corte de alto. El señor Baxter atacó al doctor ayer. Fue después del trabajo, pero el doctor tenía un corte en la mejilla. Pobre hombre. Vaya. Vaya por dios, hombre. Vaya por dios. Vamos a preguntarle al último que nos quedaría de aquí arriba, ¿sabes? Que al final, seguro que tampoco sabe nada. Pero bueno, yo voy a preguntarle. A ver si sabe algo. Este, este, este. Un accidente desafortunado. Uno de mis pacientes se puso exaltado. Bueno, oye, pues nada. Nos toca ir a la casa esa de... ...de Gilberto, ¿no? ¿Se llama así el tío Gilberto? Vaya por dios, hombre, también. Me ha puesto la madre. Oh, mi Dios. Pero es que no hay que ver por aquí la puerta. Eh, ¿eso es para abrir? No, no. Vale, vale. Eso no lo puedo abrir. Venga. Vámonos, vámonos. Venga, 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 vente, venga. Uy, es que hay pobrecito. Nos toca... Es que ya le ha preguntado todo, ¿no? Que me ha querido que me pregunte. Mmm, aquí está, a ver. Sabía yo. Uy, aquí parece que ha salido algo más, ¿eh? Creo que vamos a tener que ir a la casa esa de Gilberto y cerrar. De Gilberto. Perdón, Gilberto. Como que digo yo que sería Gilberto, ¿no? ¿No? ¿No es así? A ver. Vamos a ver ya. Vale. Yo creo que debería haber hecho el primero de la guerra de banda, ¿vale? Y haber hecho esto por otro lado. Porque si no se iba a hacer el vídeo muy largo. Y no sé si os va a gustar. No, que bajes para abajo. Hombre. ¿Quieres para abajo? Para abajo. Ahí está. Nada, ¿eh? Tiene que ir, tío. Esta gente limpiando. Crudence está algo distante últimamente. Creo que le tiene demasiado cariño a su doctor. Menudo canalla. Yo seré un mejor marido y además la boda ya está planeada. Oh, güey. Qué caráctil. Crudence y yo estamos comprometidos. Va a echar a la moleío. Aquí arriba seguro con nadie. No, ¿no? Vale. Pues nada, ¿qué nos queda, tío? Ya hemos hecho todo, ¿no? Continuando investigación. A ver, 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 a ver. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a ver. Este creo yo que no he ido. Casa de Prudence Muy bien para allá Ahí creo yo que no he ido Mira, no puede que No puede que encontremos Ardo Que me mata a nadie, hombre Se controla aquí con el carro este Esto es fácil, mira Uy, pa Uy, pa Que nombre Mira, intenta sucarme Pero mirad como controlo Mira, mira, mira Uy, pa ¿Esto? Uy Voy a frenar Frena, frena, frena Ahí, perfecto Ahí la Casa de Prudence Por ahí pista, ¿no? A ver, a ver, a ver Baja, baja, baja Vamos a entrar por la puerta Vale Aquí ya vamos encontrando pista A ver qué nos dicen por aquí Hostia, tú A ver Joder, no voy a tú Yo creo que esta Algo lo han hecho, eh A ver, voy a decir Destacan varias entradas Tengo a Gilbert en alta estima Pero no logro imaginar El matrimonio con él Y todo lo que conlleva Eh He visto tampoco Tampoco mundo Y he comenzado a visitar al doctor En un intento de calmar mis nervios Y concentrarme en Concentrarme El doctor Alton Que es el que me hubiera visto antes, ¿no? Uno de los que me hubiera visto antes Es atento y amable Es atento y amable Y la manera solicita En que me escuche Es tan curativa Como la medicina Que noche más arrebatadora El timo del doctor de Trevo Alton sorprende Por su profundidad Tuvimos un encuentro casual En el parque Durante el cual Me habló Con un tal Inantesidad y pasión Que me dejé Llevar pronto Sus besos ardientes Me dejaron sin caliento La madre mía No voy a Esta verá tú Verá tú Voy a ser que haya conocido Al fin Al fin del amor Y que será de mi compromiso Con Gilbert Mi sentimiento Hacia Trevor Me resulta ridículo Llamarlo doctor Alton Ahora Son tan fuertes como siempre Pero mezclados con preocupaciones Se ha vuelto taciturno Casi atormentado Se quejan de su tratamiento experimental Y de su paciente Y de su paciente Perdón Me he tirado la lengua Le he comentado Que pienso Romper compromiso Con Gilbert Trevo Y yo Nos vamos a encontrar En el parque Hay una proposición A la vista Si lo hace O cual sea así Irá a poner fin A mi compromiso Con Gilbert Sin pensarlo Una ruptura rápida Sin remilgo Es lo mejor Para todos Uy 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 Veremos a ver Veremos a ver Como escapa Veremos a ver Como escapa Aparte Aquí está la cama Tengo que ir para abajo ¿No? Si Tengo que ir para abajo Voy a saltar por ahí Tengo que ir para abajo Aquí no es No tampoco No A ver Baja para abajo Anda ¿Qué te gusta ¿Dónde está la tía tú? Está por el otro lado ¿No? ¿O qué? Está por el otro lado Tú ¿Cómo ves? Voy para allá Espérate Espérate Un momentito Voy para allá Voy para allá Espérate Que ella verá tú Como te soluciono Yo la vida Hombre Soy un A ver Le voy a poner ¿Dónde está la tía? Ah La que está aquí abajo Del top Joder Pues ya podría haber avisado Saber que está afuera Tomando fresquito A ver tú La vi besando a mi chico En el parque Claro La seguí por esta calle Ayer y la partí de lista Volveré todos los días Hasta encontrarla de nuevo Uy 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 Más le vale a esa ramera Dejarlo en paz O verá lo que es bueno Madre mía Él me pertenece Claro A todas las chicas Nos gustaría estar con Baxter Pero no puede ser para ellas Pregúntele Vive por ahí Madre mía Tú con el Baxter Sí Está yo Un sex symbol A ver La cuestión es seguir investigando Vale 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 Pues vale Pues yo por aquí voy a terminar ya el vídeo ¿Vale? Seguiré haciéndolo más adelante Pero como esto ya se va haciendo más largo Pues nada Me voy a matar a este Y bueno Me despido Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Y nada Ya sabes Dale like a esas cosillas Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós